Alrededor de 20.000 personas se sumaban esta mañana a la convocatoria que los sindicatos, UGTI y comisiones obreras habían organizado para la una del mediodía. Además de la gran afluencia de ciudadanos, en esta movilización han estado presentes más de 40 asociaciones. El punto de partida ha sido la Puerta de Purchena, que posteriormente ha continuado por el Paseo de Almería, arteria neurálgica de la ciudad. El éxito de la convocatoria salta a la vista y aunque es pronto para realizar un balance, las fuerzas sindicales han mostrado su satisfacción por el éxito de esta convocatoria. Según ha afirmado el secretario general de Comisiones Obreras en Almería, Juan Pallarés, el seguimiento alcanza a las casi 25.000 personas, lo que se traduce en un 70%. La cabecera tenemos que ir adelantándola cada vez más porque ya nos presionan y estamos seguros que va a haber muchísima más gente que la anterior huelga general. Por lo tanto, totalmente satisfecho y agradecer a los almerienses, como no, su participación. Hemos estado barajando los datos que tenemos tanto de las administraciones públicas como de la empresa privada. La media viene oscilando en torno a un 70%. Bien, es cierto que las administraciones públicas varían, bien sea administración central, autonómica o local, y luego si lo que se ha hecho ahí es la empresa privada, un respaldo muy importante de los trabajadores y las trabajadoras. La marcha ha continuado hasta llegar al anfiteatro de la Rambla, lugar donde se ha leído un manifiesto que ponía el punto y final a esta jornada.